Vamos a ver, los putos trailers. Tenemos una muy mala costumbre con el tema de los trailers que ha hecho que aquí un servidor huya completamente de ellos. Creo que el concepto de trailer cinematográfico es importante, o sea, debe existir para hacer una buena promoción del metraje. A todo el mundo le gusta saber qué es lo que va a ir a ver a una sala de cine y la expectativa de ello vive básicamente de los trailers. Pero, ¿qué cojones ha pasado con los trailers de las grandes producciones? Como dice John Donaleteche Ruiz en su artículo, El trailer cinematográfico, historia de un género publicitario en Estados Unidos, los trailers que vemos hoy son así porque han evolucionado para responder a las necesidades del público, porque han demostrado ser, hasta el momento, la forma más eficaz de lograr rentabilidad comercial en el mercado cinematográfico. Los trailers cinematográficos son elementos de venta como puede ser un mupi o puede ser una lona publicitaria en Gran Vía, pero lo que no se puede pretender es que alguien vaya a ver una película a una sala de cine o vía streaming y que se le destripe absolutamente todo en el trailer. Los trailers se han convertido en un resumen de lo que es visualmente más arrollador en una película y es que hasta tienen la misma estructura, inicio, nudo y clímax. Sí que es verdad que por lo general no desvelan el final de la película, pero vaya, si sigues la línea de puntos, al final lo puedes suponer fácilmente. Y esta mala costumbre condiciona muchísimo la visión del espectador cuando está viendo la película. Si los posters ya están construidos de una manera para que visualmente se transmita la vibra de la película, comedia romántica, peli de terror, cine infantil, comedia navideña, pues los trailers ponen la guinda en el pastel para que acabes la película y pienses, bueno, pues con el trailer ya lo tenía visto todo esto. En el mundo de la literatura y el teatro también se utilizan los trailers para promocionar tanto las obras de teatro como las obras literarias. Y sobre todo, en el caso del teatro, creo que se utilizan de una forma muchísimo más inteligente. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues básicamente porque en el mundo del teatro tienes que rodar por cojones lo que va a salir en el trailer. Y existen dos alternativas, o se toman momentos interesantes de la obra, o directamente se conceptualiza la dramaturgia para representar en imágenes el rollito de la obra, la temática y demás. No se recicla el material. Y este es el gran problema que le veo a los trailers actualmente, y es que se recicla el material de la película, se cogen los momentos más importantes, se hincha eso con una buena dosis de musiquita y efectos de sonido, y a funcionar como si fuera una MV de Evangelion con música de Link in Pad. Toca reformular un poco los trailers cinematográficos y por eso vamos a hacer un experimento. Vamos a ver un pedazo, y voy a dejar aquí en la caja de descripción, el trailer de la película Spider-Man, la buena, la de Sam Raimi. Y luego voy a enseñaros yo mi propuesta para lo que podría ser un trailer como creo yo que Dios manda. En vez de masacrar el metraje para explicaros toda la película en un minuto y pico, he arrancado tres momentos clave que pueden representar el viaje del héroe. Creo que sintetizar a nivel conceptual todo el film es la manera más efectiva a nivel publicitario para no desvelar todo el pastel, y a la vez es más estimulante para que el espectador se plantee ciertas preguntas y mantenga el interés en el proyecto, sobre todo ahora que está tan de moda teorizar en redes sociales ante cualquier promo. Un gran ejemplo a mi parecer es el trailer del Exorcista, la película de William Fredkin. Es una auténtica maravilla que visualmente contiene lo justo y lo necesario y juega con el montaje y la forma para generar algunas de las sensaciones de la película en el espectador. ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Sois de los que también evitáis los trailers o los veis sin ningún tipo de tapujo? Dejadme vuestras opiniones aquí en la caja de comentarios y recordad, dadle un buen like, suscribíos al canal, compartid este vídeo con quien le pueda interesar y nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien, hasta luego. Adiós. ¡Gracias!